Colen Royal, esta ministra de energía, más bien de medio ambiente en Francia, dijo en una entrevista para la radio local que Renault, esta compañía francesa de automóviles, mandará a revisión 15 mil vehículos para realizar los ajustes necesarios en su maquinaria, así que cumplan con los estándares de emisiones del país europeo. Se acuerda que en la zona pasada se dio a conocer que la policía francesa había ido a requisar algunas computadoras con el objetivo de investigar un escándalo de emisiones. Esto ocasionó que las acciones de Renault tuvieran su peor desempeño en los últimos 20 años. Sin embargo, fue la propia Segolén que aclaró que finalmente no había realmente algo parecido a lo de Volkswagen, pero los inversionistas en su momento tuvieron mucho miedo. Por otro lado, la automotriz francesa, que forma parte del conglomerado Renault-Nissan, este que encabeza Carlos Ghosn, comentó que en marzo va a dar a conocer un plan para reducir las emisiones de óxido nitroso de sus modelos más recientes que funcionan con motor a diésel. La ministra de Medio Ambiente explicó que la compañía se ha comprometido en hacer las reparaciones necesarias para que el sistema de filtración de los vehículos funcione correctamente cuando hace mucho calor a la temperatura baja o se ubica por debajo de los 17 grados. Thierry Bollert, el jefe de competitividad de Renault, dijo que los ajustes a los vehículos se llevarán a cabo por medio de una actualización de software y se ofrecerán a los más de 700 mil propietarios con unidades con motores a diésel, que es un motor muy popular allá en Europa. De ahí el escándalo que también en su momento generó Volkswagen. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.